¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Mi nombre es Edilberto Mejía, bienvenidos a su canal. En esta oportunidad te traigo un video tutorial relacionado con la afiliación de tu correo electrónico a la SUNAT con el objetivo de que puedas visualizar a tiempo o la SUNAT te pueda notificar cada vez que deja una notificación en tu buzón electrónico. Para ello hacemos lo siguiente, nos vamos a la página oficial de SUNAT, nos dirigimos a operaciones en línea y en la opción mis trámites y consultas. Ingresamos RUC, usuario y contraseña de la empresa. Bien, ya estamos aquí dentro de la SUNAT, nos dirigimos a empresas y aquí en empresa nos vamos a esta opción que dice mis avisos electrónicos. Ingresamos aquí, avisos electrónicos, afiliación y desafiliación. Aquí no hay ningún contacto afiliado al momento para que nos pueda notificar automáticamente cada vez que tenemos un mensaje aquí dentro del buzón electrónico. Lo que hacemos es adicionar afiliaciones. Aquí ingresamos el correo electrónico y los apellidos y nombres del contacto que estamos agregando. Luego marcamos esta primera opción, afiliaciones a todos los avisos electrónicos actuales y futuros. Seguidamente le damos a la opción grabar. Aquí nos sale un mensaje, se enviará un mensaje de afiliación a la dirección de correo electrónico ingresada. Verifique que los datos estén correctos. Espere la confirmación del afiliado para poder editar sus datos. Vamos a aceptar y tras realizar esta acción automáticamente ha llegado un correo electrónico al contacto que hemos ingresado. Bien, aquí lo tenemos en el buzón de entrada de nuestro correo, avisos electrónicos. Ahí está, señor contribuyente ha solicitado su afiliación al servicio avisos electrónicos. Para validar su dirección ingrese al siguiente link y también nos dan una clave de validación. Entonces, ingresamos. Seguidamente nos dirigimos a esta opción confirmación de la afiliación. Aquí nos pide tres datos, el número de RU, el correo y la clave de confirmación. Bien, ya llené los datos de forma correcta y damos a confirmar. La confirmación del contacto se realizó correctamente. Ahora regresamos aquí donde la página oficial. Actualizamos. Aquí visualizamos el estado de este correo. Está confirmado. Entonces, a partir de la fecha en adelante, todas las notificaciones que lleguen aquí al buzón electrónico serán comunicados a la bandeja de entrada de este correo electrónico. Como siempre, tutoriales simples, sencillos, pero de gran ayuda para todos ustedes. No olviden suscribirse y activar la campanita que pronto estaremos trayendo más videos para todos ustedes.